Es imposible detenerla, y es lo mejor, la revolución. La revolución, se siente, se siente, caliente, la discusión, ajá, mujeres viniendo a mi país. Yo la llamo y la cae, ella tiene mi sal, está buscando calor en el perra y su alma. La niñada oscula, la alentraje, corporal, líderes de miedo de comprarla en la cara. El negocio se trata de ganar más plata, sedúceme, niña, yo aprendí la fogaza. La luz es tan león que luz, soy el que quiero un gatito, si tú manejas de fútbol, te consumo, te amo, te amo, te amo, te amo. Si te amo, la discusión, te amo. Se siente calor, la disco subiendo el gato, ya me ha dado la revolución. Se siente calor, la disco subiendo el gato. 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 ¡Suscríbete al canal!